Y quien parece no ha tenido tanta suerte en el mundo de la música es Julián Figueroa. Y es que recordemos que tanto su padre Joan Sebastián como su madre Maribel Guardia han tenido de una forma u otra bastante éxito hablando musicalmente. Pero Julián parece atraviesa por una mala racha. Y es que ahora fue Maribel Guardia quien contó que le pidió a su hijo que no firmara contrato con el manager de Gerardo Ortiz. Y es que Maribel dijo, pues como no les va muy bien, ahora hacen firmar a los artistas contratos difíciles para ellos, porque tienen que pagar casi el 50% de lo que ganan. Y no solamente el disco, sino de todo lo que hagan en su carrera. Si hacen comerciales, películas, hay que pagarle a la disquera. Entonces esa parte es un poco complicada. Después de estas declaraciones de Maribel, parece da a entender que se querían aprovechar de su hijo. Recordemos que también ya se espera que Julián pronto lance su tema inédito que le dejó su padre, el cual se cree podría ser todo un éxito. Para finalizar, Maribel dejó claro que por el momento Julián seguirá trabajando de forma independiente. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.